Muy buenas corredor, en este vídeo te quiero hacer un tutorial de cómo utilizar la aplicación de Garmin Connect para crear tus propios recorridos, tus propios trayectos para pasártelos al reloj y seguir esa ruta en tus entrenamientos. Garmin Connect tiene una funcionabilidad que puedes desde un mapa ir creando el trayecto que tú quieras, no el que ya está creado por ejemplo en una aplicación como Wikiloc, sino vas a crear tú tu propia ruta pasando por las sendas y pistas que tú quieras pasar y a partir de ahí te lo vas a pasar ese recorrido al reloj y vas a poder seguirlo en tus entrenamientos. Así que vamos a empezar con ello y lo primero que tenemos que hacer es ir a connect.garmin.com y iniciamos sesión. En este caso yo introduzco mis datos, pulsamos en inicia sesión y en la primera, en la pantalla principal que nos aparece vamos a ir en el menú de la izquierda a entreno y planificación. Aquí vamos a ir a trayectos y nos aparece esta pantalla, ¿vale? Esta es la misma pantalla que si tuviésemos un archivo, por ejemplo, que hemos descargado un trayecto de Wikiloc, pues aquí en importar podríamos arrastrarlo y utilizar ese archivo, pero en este caso no vamos a utilizar un archivo, una ruta ya creada, vamos a crear nuestra propia ruta desde cero. Entonces vamos a pulsar aquí en crear trayecto, introducimos el deporte que queremos, en mi caso voy a introducir trail running, dejamos personalizado y le damos a continuar, ¿vale? Aquí tenemos el mapa, a la parte de la derecha, ahora lo veremos más en detalle, podemos elegir el tipo de vista que queremos ver en el mapa, si el modo mapa o el modo satélite y aquí, súper importante, en este cuadrado de la izquierda, conforme vamos a ir creando la ruta nos van a aparecer cuántos kilómetros es esa ruta, cuánto desnivel estamos acumulando y cuánto desnivel negativo estamos acumulando en esta ruta, además de que aquí abajo nos va a aparecer el perfil de la ruta que estamos creando. Así que vamos a por ello y lo primero que vamos a hacer es aquí en el buscador que vemos arriba a la izquierda vamos a introducir el pueblo desde donde queremos empezar, en mi caso voy a utilizar el pueblo de Serra en Valencia, ¿vale? Amplio zoom para ir hacia él, se me ha ido, voy a darle y ya lo tengo, ¿vale? Y vemos que en el mapa nos aparecen como unas líneas moradas, estos son las sendas, las pistas, las carreteras que vamos a poder seleccionar para crear nuestros trayectos. Cuando más oscuro ese es el color de ese morado, más personas han pasado por ese sitio, por lo tanto significa que esa senda está mucho más chafada y que va a estar mucho más claro por dónde seguir ese trayecto. Si no te ha pasado, por lo menos a mí me ha pasado muchas veces de descargar un track de Wikiloc ir súper contento a realizar el entrenamiento y a mitad de entrenamiento aparecer, te dice recto y por ahí no hay ninguna senda ni hay nada por dónde ir. ¿Por qué? Porque una persona ha pasado campo a través y ha guardado esa ruta y la ha subido a Wikiloc. Cuando ahí no habían sendas ni había nada. Entonces, con esto evitamos esos problemas, ya que cuando más oscuro sea el color, más gente ha pasado por ahí. Entonces nos aseguramos de que por ese sitio sí que se puede pasar, ¿vale? Luego aquí abajo tenemos el más y el menos para aumentar y disminuir el zoom. Podemos poner el modo satélite donde vemos por dónde estamos. Esto es interesante para saber si están metiendo pista o están metiendo senda, ¿vale? Si ampliamos un poco el mapa, pues vemos que esto es asfalto, esto es pista y cuando vemos así, pues cosas muy estrechas sabemos que son sendas, ¿vale? Entonces podemos ir viendo si estamos metiendo mucha pista o mucha senda, pero tiene un problema y es que con el modo satélite no podemos saber si aquí estamos subiendo, estamos bajando, es una zona llana o qué estamos haciendo aquí. Entonces es interesante el poner el otro recorrido, ¿vale? El modo terreno en el cual nos van a aparecer las líneas de desnivel, ¿vale? Aquí vemos el 400 y vemos las diferentes líneas de desnivel que van subiendo. Entonces conforme aquí va avanzando la línea naranja, significa, digo, la línea naranja, la línea morada significa que está subiendo este recorrido, ¿vale? Y nada, no me enrollo más y vamos a crear nuestro propio trayecto. Entonces lo primero que vas a pulsar en el mapa es sobre el punto morado en el que quieras empezar. Si quieres, para saber exactamente de dónde empezar, pones el modo satélite un momento, amplías, ¿vale? Y por ejemplo, pues yo voy a empezar aquí sobre el parking. Pues ya sé que voy a aparcar aquí, entonces le voy a dar aquí a inicio. Una vez aquí me voy a ir al modo terreno para ver las líneas de desnivel y ya voy a empezar a crear mi propio trayecto. Voy a bajar un poquito el zoom para tener un recorrido más amplio y voy a ir creando. Simplemente tengo que ir creando puntos y ya el propio programa me va a ir creando a partir de esos puntos el trayecto por encima de las líneas moradas, ¿vale? Simplemente tengo que ir pulsando y él me va a ir creando la ruta. Y vemos como aquí, en la parte de la izquierda, me va sumando los kilómetros que llevo, el desnivel y aquí abajo puedo ver incluso el perfil. Por aquí, ahora me voy a meter por aquí. Voy a subir por aquí. Ahora me voy a meter toda esta recta. Voy a subir aquí. Y ahora voy a bajar por aquí. Vale, y vemos como va sumando kilómetros y desnivel. Simplemente tenemos que ir uniendo puntos. Y, oh no, que por aquí no quiero. Vamos aquí a donde pone deshacer y nos quita el último punto que hemos hecho o todos los que queramos quitar. Bueno, en este caso yo voy a volver por aquí, pero no, no quiero bajar por ahí. Quiero subir otra vez por aquí. Y voy a subir por aquí, por aquí, por aquí. Pero ahora en vez de bajar por aquí, quiero bajar por aquí. Me voy a venir por aquí. Ahora uno aquí y me voy a recorrer todo esto. Y vuelvo al punto de partida. Que es aquí. Vale, y le damos aquí. Cuando ya lo tenemos, ya nos ha aparecido aquí. En total he creado una ruta de 10 kilómetros, 600 positivos y 620 negativos. Que quiero meter más desnivel. Volveríamos atrás, iríamos deshaciendo y metiendo más subidas. Que quiero meter más distancia, pues vamos creando la ruta más larga. Simplemente quitas un poquito de zoom y tienes una vista más amplia del mapa para ir viendo por dónde quieres meter tu ruta. O no, ahora quiero dar una vuelta por la otra parte del pueblo. Perfecto. Una vez ya lo tienes, vas a introducir aquí en el lápiz el nombre de la ruta. En este caso voy a poner prueba, le damos al ok y guardamos nuevo trayecto. Vale, y con esto ya lo tendríamos. Es una funcionabilidad. Se ha sutilizado Strava. Strava tiene algo muy similar. El problema es que yo creo que Strava le gana por goleada a esta aplicación de Garmin. El problema es que la funcionabilidad de Strava es de pago y esta es gratuita. ¿Por qué le gana de goleada? Bueno, pues porque Strava tiene muchos más datos que Garmin. Y entonces los senderos están mucho más claros. Salen muchas más sendas que aquí en Garmin. Y es mucho más fácil de crear. Por ejemplo, en este caso, si yo le dijese aquí que quiero pasar de este punto a este punto, pues aquí, por ejemplo, en Garmin Connect no me dejaría. Me volvería atrás, me metería por aquí y subiría por aquí. Este corte no lo detecta Garmin Connect. En cambio, con Strava no habría ningún problema. Si yo estoy aquí, pulsaría aquí y me pasaría directamente a esta zona con la ruta. Entonces, ahí tiene algunas desventajas utilizar esta funcionabilidad de Garmin Connect, pero lo más positivo es que es totalmente gratuito y cualquiera lo puede utilizar teniendo Garmin. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, dame un like aquí abajo y suscríbete. Nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo. ¡Yup!